Natalia Urregoaria, Secretaria de Infraestructura Física de Medellín. Seguimos avanzando en la atención del incidente que se está presentando en la Avenida Las Palmas, a la altura del Hotel Intercontinental. Desde el día uno hemos estado equipo de la Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente, Dagred, monitoreando el movimiento, que por demás no es un movimiento nuevo, es un movimiento que viene siendo estudiado desde el año 2004 y 2005. Eso nos lo confirma un estudio de consultoría que encontramos en la Secretaría con la firma INTE-INSA que estudió el movimiento que allí se presenta. Hay que tener también presente que la ampliación que se hizo en la Avenida Las Palmas en el carril ascendente hacia oriente se hizo mediante un puente. Hoy en el carril descendente, que es donde se están presentando las fallas en el pavimento, las grietas y las evidencias del movimiento, realmente allí no se construyó una estructura diferente, a un lleno que parece ser, no tiene las mejores condiciones, como lo relata el mismo informe técnico del año 2005. ¿Qué hemos estado haciendo? Toda la tensión en el pavimento, sellamiento de grietas, el día de ayer jueves en la noche hicimos nuevamente una nivelación de la carpeta asfáltica para disminuir todo el tema de accidentabilidad, la señalización horizontal y vertical también que le avisa a todos los usuarios de la vida de que deben de mermar la velocidad. Esas han sido las acciones inmediatas, más todo el monitoreo que hemos hecho en sitio. En el corto plazo, muy pronto, la semana entrante, estaremos con un contratista idóneo mediante urgencia manifiesta, estando enmarcada esta urgencia en atender como primera medida de mitigación todo lo correspondiente a la quebrada yerbabuena, una cobertura que pasa exactamente por ese punto y que presenta ahorita un deterioro importante que nos obliga a hacer estas acciones de forma inmediata para mitigar el riesgo. Esta acción sobre la quebrada yerbabuena y unos drenes que vamos a tener para, digamos, evacuar las aguas que hay presentes en el sector, nos van a ayudar a contener esta masa de suelo, a darle estabilidad, en tanto podemos actualizar los estudios y diseños que desde el 2004-2005 han perdido vigencia, que necesitan ser actualizados, Máxime con la norma sismo resistente del 2010 que entró en vigencia y por supuesto adelantar entonces ahora sí las obras definitivas que sean producto de esa consultoría, que nos verifiquen si siguen entonces las mismas alternativas que presentó esa consultoría, si tenemos nuevas y cuáles serían entonces esas obras definitivas. Eso es importante aclararlo, todavía no tenemos una fecha certera de la intervención y tampoco podemos hablar todavía de cierres en Las Palmas, eso lo tendremos una vez tengamos el contratista, el cronograma de obra, vamos a buscar que los cierres sean en horario nocturno, vamos a buscar cómo mitigar todos estos temas de movilidad en un sector tan importante para la ciudad como en Las Palmas, toda la oferta que hay allí de turismo, de los hoteles, de los restaurantes, el túnel también que es tan importante para la movilidad incluso entre Oriente y Medellín, seguimos atendiendo, la Secretaría de Infraestructura estará a cargo de esas obras que comenzarán entonces la otra semana.